La nominación de la segunda autoridad municipal fue un punto dentro de la sesión inaugural de la Administración 2019-2023 que mantenía la atención del cuerpo edilicio como de la ciudadanía. Los consejos regionales, consejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible. Dicho esto, el alcalde se pronunció. Tiene la palabra para hacer las mociones para vicealcaldesa o vicealcalde de nuestro querido pueblo de Girón. Pasaron 40 segundos y nadie propuso, hasta que el concejal Fausto Ávila lo hizo. Declaraba alguna vez que el consejo que termina sus funciones no fue equitativo y no fue igualitario. Y, amparado en el segundo inciso del artículo 316 del COTAD, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible. Yo propongo que la vicealcaldesa sea la ingeniera Mari Brito. Gracias, señor concejal. Está emocionando a la señora ingeniera, licenciada. Muy bien. Señoras concejales, hay la moción. Ruego si tiene el respaldo. Bueno, señor alcalde y compañeros, yo respondo a la moción porque siempre hemos dicho que los que venimos del área rural también tenemos que tener nuestra representatividad aquí en el Cantón Girón. Así es que yo apoyo y respondo a la moción del licenciado Ávila. El alcalde José Miguel Uxca mocionó como candidato al concejal Javier Panamá, pero no tuvo respaldo. En uso de mis atribuciones como alcalde, quiero mocionar, para vicealcalde, mocionar al licenciado Javier Panamá. Estimados señores concejales, tal vez tengo el respaldo de esta moción. Señora secretaria, tenga la verdad de edad de continuar y someter a votación. Licenciado Fausto Ávila Campo Verde, su voto es... Señora alcalde, ¿su moción fue apoyada? No. Mi voto tal cual había propuesto el nombre de la ingeniera Marí Brito. La segunda votación correspondió a la candidata a vicealcaldesa. Ingeniera Marí Brito Pesantes. Pueblo Girón, es mi primera vez que impulsiona la política. Como tal, me siento responsable de tal actividad y tal puesto y tal cargo que me dieron. Es por ello que yo, no es que necesito aprender más de esto, sino al contrario. Necesito involucrarme en cada aspecto que tiene el municipio y cada aspecto que tiene cada comunidad y cada parroquia. Yo mociono al compañero Javier Panamá. El murmullo se escuchó en la sala y el concejal Ávila intervino. Señor alcalde y pueblo de Girón, estamos ya en votación. Pasó el espacio de las propuestas. Con este pronunciamiento de la concejal, representante de las parroquias rurales. Tenemos que ser honrados al respecto. Hubo el tiempo prudencial para respaldar mi moción que lo hizo el licenciado. No hubo, por eso se dio paso a la votación. También tenemos que respetar, entre paréntesis, lo que manifestaba el licenciado Fausto Ávila. Sin embargo, siempre habrá excepciones, una vez más, a la ingeniera Víctor. Ruego pronunciarse. Yo no voy a aceptar este puesto por la situación de que mi dedicación y mi trabajo siempre será, como me han nombrado mi pueblo de La Asunción y San Gerardo. Queda validada la moción de la ingeniera Marí Brito, apoyada por el ingeniero Javier Delgán. Entonces, señora secretaria, tenga la bondad de tomar votación. Y la votación empezaron de nuevo. No va a poder tener un consejo tan benevolente. Muchas de las cosas que ahora están sucediendo, sucedieron en los cinco años. Hubo su espacio y sin embargo usted nominó, pero nadie lo aprobó. Es increíble que tras cinco años no conozcamos los protocolos de la administración pública. Yo estoy en contra de que se haya nominado después de su momento. Hubo su espacio. Mi voto por la única moción que es legítima y es legal de las presentadas estatal. Por la ingeniera Marí Brito. También ella tuvo su tiempo para decir que no estaba de acuerdo. Gracias. Los concejales Ávila y Cajamarca del Movimiento Participa votaron por Marí Brito. En tanto que los votos de los concejales de Unión, Progreso y Democracia y de Alianza País hicieron mayoría. Mi voto va para el licenciado. Lamentablemente veo que se rompieron todos los protocolos que se debían llevar. Y como secundé y apoyé a favor de Marí Brito, mi voto es a favor de Marí Brito. Apoyo la administración de nuestra compañera concejal, Marí Brito. Mi voto es para el licenciado. Pues mi voto es a mi favor. Creemos con todo el respeto, señores concejales, y eso lo hemos podido vivir en estos cinco años. Nada perfecto, pero para un buen entendedor, el bien, lo que hemos podido hacer, está a la vista de todos. Por eso, apoyo la moción al licenciado Javier Panamá, por su experiencia y su trabajo, el bien que pueda seguir haciendo, que acompañe estos primeros dos años como vicealcalde de ustedes en la administración que nos han permitido a ustedes servir. Por instantes hubo confusión, pero al final, con cuatro votos, se nombró como vicealcalde a Javier Panamá y fue posesionado como tal. A favor de la ingeniera Marí Brito, vota el licenciado Fausto Ávila Campo Verde y el señor Mauricio Cajamarca Pacha. A favor del licenciado Javier Panamá, vota la ingeniera Marí Brito, el ingeniero Javier Delgado, el licenciado Javier Panamá y el señor Alcalde. Lo hemos demostrado con trabajo y ese es mi compromiso, hoy como vicealcalde, como concejal, continuar luchando por el trabajo con nuestras comunidades, con nuestras parroquias, al servicio de ustedes. Ese es el compromiso que puedo expresar y decirles de todo corazón que Javier Panamá aquí está para servir al cantón, para apoyar al desarrollo de Girón. www.achiras.net.es, el portal de Girón.